Hola que tal amigos, como están? Miren nada más, me invitaron a comer aquí nuestros amigos de Carl's Jr. Me encontré con unas niñas muy bellas y también de unos grandes amigos del colegio bilingüe profesora Brenda Coronel Que bellas niñas, hijas de una gran amiga mía Como están niñas? Bien Oye, platíquenme como les fue hoy en la escuela Te pasaste bien, jugaste mucho Oye, y en que año vas? Bien Eso, y tu, como estas? Bien Eso, a ver, cantame una canción que aprendieron hoy en el kinder Que aprendieron hoy en el kinder? De mi, yo te lo he de más de mi Esa no, esa te la enseñaron en el kinder o si? Si Oye, que bueno Oye, pues quiero mandar un saludo aprovechando aquí la recta que me encontré con mis amigas Vamos a mandar un saludo para todas las mamás del Instituto Brenda Coronel Que siempre están pendientes de todos los videos que subimos a la red ¿Quieres ver? Mira Ustedes me van a grabar a mi, verdad? Y pues así es amigos, les vamos a mandar un saludo para todas las mamás Que nos están viendo, para todos los compañeros del Instituto Brenda Coronel Y aquí las niñas la están haciendo de camarógrafos Que buena onda, verdad? ¿Cómo están niñas? Mira, oye, va para allá ahora Eh, que bueno Y aquí está la mamá de las niñas Adiós, que un saludarte Adiós niñas Díganme gracias Adiós Bye, bye Que bonitos Adiós Adiós